Hoy no pienso salir del bazar. El viento sopla del este. ¡Mira por dónde vas! ¡Menudo día! No puedo hacerlo ni de coña. Cinco años de aprendizaje para nada. ¿Basta fácil? Tengo que hacerlo bien esta vez. Esto tiene que ver que soy lo bastante bueno. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿No eres tú el peregrino al que querían colgar? Tío, has tenido suerte. Me vendría bien algo de esa suerte. Soy el aprendiz de Alberto. Probablemente no por mucho tiempo. Es la tercera vez que estoy intentando este examen. Si vuelvo a fallar, el maestro artesano Alberto me va a echar. ¿De qué va ese examen? Tengo que diseñar algo útil para los ciudadanos. Ya he inventado gafas de leer subacuáticas para Alberto y también una correa de perros retráctil. Pero se atascaba todo el rato. Además, no tenemos perros por aquí. Ninguna de mis ideas tiene valor. Esta es mi última oportunidad de demostrar que no soy un inútil. Así que me he pasado las últimas semanas paseando por el bazar y pensando. Pensando mucho. Y de repente me vino. Nuestras cabras viven en jaulas porque se comen los cultivos. Pero vivir en jaulas las pone tristes y dan menos leche. Así que se me ocurrió la idea de una valla electrificada con muy poco voltaje. Eso hará que las cabras estén bajo control a la vez que producen más leche. He llamado a este invento. La valla eléctrica. Entonces, ¿cuál es el problema con este invento tuyo? Me faltan algunas piezas y no son fáciles de conseguir. Me preocupa no tenerlo listo a tiempo. A lo mejor tú puedes ayudarme. Si las encuentras por mí, te daré uno de mis geniales inventos. Espero que no tenga nada que ver con cabras. No. Algo mucho más interesante. Ya verás. Necesito piezas eléctricas. Las desmontaré para resistencias y otras cosas útiles. Por lo que sé, se encuentran en dos sitios. Uno es una vieja ferretería en Fitzwilliam Place, cerca de la Torre de Agua. Alberto dice que allí tienen seguro. Pero es una zona oscura, lleno de criaturas transformadas. Tendrás que ir por la noche. ¿Y la otra opción? Lo que quede de las patrullas militares. Sé de un sitio al sur de la herradura, cerca de la antigua subestación eléctrica. Los bandidos merodean por la zona. Así que es posible que no quede nada. En ese caso, tendrías que buscar otros restos de patrullas o ir a la ferretería por la noche. Parece que estás de suerte. Resulta que llevo esas piezas encima. Toma. ¿En serio? ¡Es fantástico! ¡Eres un enviado del cielo! Toma. No sé cómo agradecértelo. Una cosa más. ¿Me puedes ayudar a preparar mi demostración? Mi instalación está justo fuera de la entrada principal. Enciéndela, por favor. Voy a por Alberto. Ya verás cuando lo vea. Quedamos al lado del redil de las cabras, cerca del muro. No quiero acabar bebiéndome mi propio pis. Alguien tiene que hacer algo con el problema del agua. ¡Peregrino! ¡Peregrino, escuchame! ¡Que del hada, que no muerda! ...de esta ciudad antes de que te quedes aquí atrapado. ¿No te acuerdas de mí? ¿O es que no quieres ganar pasta? Escucha peregrino. Podemos montar una matanza. ¡Tú y yo! Solo necesito que me traigas remolachas, rábanos, cheribías... ¡Aquí está! ¡Atrápalo, Ed! ¡Es un asesino! ¿Qué? Julian, Luke ha sido envenenado. Y Bebin dice que es por el agua que le vendiste. ¿Qué? Pero si yo no vendo agua. Mentiroso. Luke me dijo que se la diste tú. Lo que fuera que llevaba lo tiene berreando de dolor. Seguro que me echó la culpa a mí. Un momento. ¿Tienes pruebas? Por supuesto que las tengo. El agua venía en botellas. Luke bebió agua de tus botellas. Cuando se lo cuente a Cal, ¡te colgará! Bebin, espera. Te juro que ni siquiera vendo agua. Julian, como estés mintiendo, eres hombre muerto. Malditos panificadores. Bueno, pues si no vendes agua, ¿cómo es que alguien se hizo con una de tus botellas? Pues conociendo al gilipollas de Luke, fijo que la robó. Y aunque así fuera, mi agua es pura como recién salida de un manantial. ¿Entonces es una represalia? ¿Y por qué? Todo el mundo me adora. No he tenido enemigos en mi vida. Espera un segundo. ¡Claro! ¡Joder! Y si fuera, Marco. Ese bastardo. Ahora que lo pienso, me la tenía guardada. Pero eso fue hace mucho tiempo. Da igual. Mira, vive sobre lo que solía ser un restaurante jamaicano al oeste de Villedor, en Haunfield Lane. Le cambié unos kilos de mi mejor harina por el agua. Demuestra que él envenenó el agua y la mitad de mi harina será tuya. ¿Puedes hacerlo? Supongo que puedo ir a ver. Y hay otra cosa, pero me da un poco de vergüenza. Puede que Hans tuviera una botella de ese agua. Pensaba que no la vendías. Y no lo hago, excepto a Hans. ¿Podrías advertirle? También está en Haunfield, un par de edificios más abajo. Hay algo sospechoso en este asunto, Julian. Más te vale estar diciendo la verdad o va a ser muy difícil poder ayudarte. No sé qué estará pasando en el circuito central antes de que los pacificadores limitaron el acceso. Hay quien dice que los renegados están a punto de atacar. Nuevo lead practice. ¡Ay! ¡Pero si es el peregrino! Nos citan lo mejor de lo mejor. Si el agua se acaba, todos estaremos jodidos. Tanto participan. ¿Tienes agua para vender? Aquí tenemos lo mejor del bazar para ti. No confíes en los pacificadores. Mi hermana encontró unas tintas raras en un edificio avanzado el otro día. Ahí el diario de un grabado antes de la calle. Mi mujer era enfermera cuando esta ciudad todavía se llamaba Venedor. Fue de las primeras en caer cuando llegó el THV en 2024. Ha hecho de menos todos los días. Peregrino, ¿cómo está aguantando New Paris? Tengo un primo allí. Hakon te ha enseñado la zona, ¿no? No te fíes de ese cabrón. Nos conocimos. ¡Ey, pero si es del peregrino! Llevo meses sin ver a mis hijos por culpa de este ridículo bloqueo del centro. ¿Has visto a un pelirrojo con una cresta? Ese cabrón me ha robado mi última botella de agua. Te garantizo que mis precios son inigualables. Mi colega Steve se puso un biomarcador que le sacó a un infectado. A los tres días estaba... Mirando los muertos... Dice que están desaparecidos. ¿Qué diferencia hay? Nunca los encuentran. ¿Por qué hay un tablón? Han pasado 15 años. Mucha gente desapareció por aquel entonces. Mi vecino perdió a sus dos hijos. Pero la vida continúa. Solo que nadie tiene el valor para retirar esas fotos. Pero no hay esperanza. Al haber corredores nocturnos, la búsqueda siempre acaba igual. ¿Has oído hablar de niños que formaron parte de las pruebas del S.A.I.? ¿Y quién no formó parte de las pruebas? Los jóvenes, los viejos, los ciegos, los sordos. Todo el mundo vino a buscar una vacuna. Algunos por dinero. Otros para engañar al destino y no infectarse. Y esa fue la paradoja de Villedor. Encerrados en sus muros con la plaga. Pero con la oportunidad de ser quienes ofrecieran una cura al mundo. Bueno, el virus ganó. El estudio se acabó abandonando. ¿Y los niños? Oficialmente, nadie hizo pruebas con niños. Derechos humanos y esas mierdas. ¿Y de qué forma extraoficial? Y, de forma extraoficial, parece ser que se llevaron algunos niños de la ciudad. El resto, esparcidos por la ciudad. Abandonados. Si no acabaron con ellos los infectados, lo hicieron el hambre o la oscuridad. ¿Dónde están ahora esos niños? Después de todos esos años, la mayoría seguramente muertos. Si alguno tuvo algo más de suerte y sigue deambulando por ahí, probablemente esté en el circuito central. Allí hay más pacificadores. Es más fácil sobrevivir. Alguien debe saber algo más. ¿Por qué? El pasado es pasado y no tiene sentido seguir reviviéndolo. Todo el mundo tiene problemas. Peregrino, en estos momentos, todo el mundo lucha por sobrevivir. Ayer al viejo Hank le atacaron por una botella de agua. La situación se está descontrolando. La situación se está descontrolando. La situación se está descontrolando. Me tengo que ir, pero ha sido un placer hablar contigo. Gracias. Es... ¡Ey! ¡Pero si es del peregrino! ¿Cuánto vas a empezar a vivir tu propia vida? ¡Qué va! Me faltan las láminas para el techo. No es el que termina. No entiendo qué ha podido... ¿Todo bien? No. A la parrilla. La cabra se ha hecho a la parrilla. ¡Soy gilipollas! ¿Qué ha pasado? He debido calcular mal el voltaje. Lo ves, es inútil. Lo siento, no entiendo cómo me he podido equivocar tanto. Te dije que sería perder el tiempo. ¿Por qué? No lo creo. Esto es muy, muy... Tiene un gran... Un enorme... ¿Estás diciendo que tiene potencial? ¡Potencial! ¡Sí! Podría ser un arma efectiva. ¿Un arma? Es una fórmula ya lista. Si la usas en un arma, podría aumentar tus probabilidades contra las criaturas convertida. La valiente cabra ha dado su vida por la ciencia. Hay cena para todos. Y tú... Te acepto como... Te nombro... Maestro artesano. ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Luego hablamos. Ven, Vincenzo. No sabes cuánto te lo agradezco. Toma, acepta esto. Si no es lo bastante fuerte, pásate por mi taller de maestro artesano. Claro, gracias. Ten cuidado. ¿Vale? ¡Claro, tío! No, 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 no. No, 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 no ¿Has visto un pelirrojo con una cresta? Este cabrón me ha robado mi última botella de agua. A veces me despierto de noche sin acordarme de la caída. Es el único momento en el que se me escapa un... ¿Has encontrado algo en el bazar que te haya costado? A veces salgo a la vida solo por hacer las tiebras y los carteles de antes de la vida. Todo lo que tienes que hacer ahora es... ¡Atrás, chico! Te voy a decir algo. Pero no te lo tomes mal. Eres más dura que la mayoría de los hombres que conozco. Bueno, contigo. También, te supongo. Barney Vigra. ¡Eh, ahorcado! ¿Qué tal ese cuello? ¿Quién es Barney? Aquí todo el mundo conoce a Barney. Yo no. Dime. No me molestaría en saber acerca de Barney. No le gustan los cotillas. Es posible que se cabree si se entera. Y no quieres tener esa clase de problemas. Ahora quiero saberlo más aún. Vale. Es el hermano pequeño de Sophie. Hay quien opina que está pirado, pero es un pilar del bazar. Los pacificadores le tienen miedo y con razón. No es el tipo de persona a la que tocar los cojones. ¡Venga! ¡Qué sentimiento! Tengo que terminar unos trabajillos mañanas. Alguien debe ocuparse de los mordedores que vagan en torno al bazar a la pared del... ¿Tu cara me suena? Sí. Soy el tío al que casi ahorcas. ¿Por qué te alteras? Estás vivito y coleando, ¿no? ¿Perdona? Mira, no tenía elección. Si hubieras cambiado como esperábamos, habría sido una masacre. Ya veo. Era una situación complicada. Lo pillo. Entonces, ¿todo bien? Todo bien. Mi hermana encontró unas cintas raras en un edificio abandonado el otro día. Parecía un diario de voz grabado antes de la calle. Buenas. Eres un peregrino, ¿no? Correcto. ¿Ahorcáis a la gente también por eso? Solo quería decir que estaba contigo. Ah, gracias por apoyarme, entonces. ¿Qué? Pero si no... ¡Ah, lo pillo! Sarcasmo. Mira, no es nada fácil llevarle la contraria a una muchedumbre. Claro. Sé que hay gente que tiene miedo de los peregrinos, pero... ¡Joder! Sobreviviste fuera de los muros. ¡Guau! Debió ser toda una experiencia. ¡Bienvenido, querido! ¡Hey, cliente! ¡Shh! ¿Tú tienes agua para vender? Te pago medio cristal por galón. Perdí a mi mujer en la masacre de marzo, hace 12 años. Cada vez que veo a alguien infectado, tengo la esperanza de que se ríe. A menos que la madre naturaleza se apiade y nos conceda un poco de lluvia. ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿sabías que en su día hubo gente que grabó audios para cárcelos del tiempo? Cuando le ocurrió que enseñara los lluvios a San Ricardo, puede juzgar estos objetos dentro de los edificios. ¡Hace 12 años! ¡No, no, 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 no! Péreguino, ¿vanece la pena arriesgarse para salir de esta mierda de sitio? ¡Eh! Anoche Carl dijo algo sobre restricciones de agua. ¿Sabes algo, Eden? Llevo veces sin ver a mis hijos por culpa de este ridículo bloqueo del centro. ¡Eh! ¡Atrás! No sé qué estaba pasando en el circuito central. ¡Ah!資格ico Mira a Lucas varias veces. Para ser bas químico me pareció bastante accesible. Quizá ese era su problema. No, es que la gente la vuelve láminos sin más. ¿De verdad piensas eso? ¡No! Pero, y si ¿en dónde estuvo lápez? ...meor de las suertes... igual que nosotros. que somos los principales sospechosos. Ten cuidado con los especiales. Los componentes químicos han convertido a los zombies en monstruos infernales. Has hecho lo correcto, activando ese molino de viento. ¿Has ordeñado a las cabras? Al parecer tienen alguna enfermedad en las uvres. No dejan que te acerques a ellas. A mí no me va mucho mejor. Has hecho ya las paces con tu hermano. Para eso, antes tendría que disculparse. ¿Has pensado ya lo que harás con el grano de este año? Venderé una mitad y me quedaré con la doble. ¿No le darás a tu hermano? Ni me hables de él. Aún no me ha pagado lo del año pasado. Calzarte unos zapatos amujereados no significa ser pobre. Cuando no tienes a nadie que te apoye, ahí sí que sabes que has tocado un fondo. Eh, anoche Carl dijo algo sobre restricciones de agua. ¿Sabes algo, Iden? ¿Qué estaba esperado? ¿Qué estaba esperado? ¿Qué estaba esperado? ¿Quién está? ¿Qué había sentido en empresas de vida? ¿Qué había sentido en que no nos cuidó el caso? ¿Qué ha sido muy fácil decir? ¿Qué estaba esperado? Es... todo un detalle. Hubiera eliminado a esos malditos allí mismo. No, no. ¿Qué va? Mira, eres un fiero, Iden. Pero estoy saliendo con alguien. ¿Estás saliendo con alguien? Bueno, sí. En fin, no sé qué decirte. No me sorprende. Ya basta. No, y punto. Lo pillo. ¿Me dejas un poquito de espacio? A veces, si me quedo fuera demasiado tiempo, tengo la sensación de que no hay nadie en la ciudad. Entonces, miedo horrible se apodera de vos. Eh, anoche Carl dijo algo sobre restricciones de agua. ¿Sabes algo, Aiden? Bien hecho, Aiden. Bien hecho, Aiden. ¿Sabes algo? ¡Aiden! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bajan sin cobrar! ¡Les basta ver la cara que pone un crío cuando aprende algo! ¿Qué está pasando aquí? Hola, soy Henkel. Este estudiante de aquí tiene curiosidad por la lección de hoy, acerca de cuándo confiscaron las armas de Viledore y lo que sucedió después. Quiere encender una vela en donde tuvo lugar la masacre de marzo. ¿Qué lo impide? No se puede salir del edificio durante el horario escolar. Los niños no pueden andar solos por el bazar. Pensaba que te preocuparía más que acabasen en una zona oscura. Los niños de hoy en día son muy espabilados para caer en un agujero. En fin, ¿podrías encender una vela por él, joven? Tal vez aprendas algo de paso. Claro, aunque a mí se me daba bastante mal la historia. La historia es aburrida cuando te la cuenta otra persona. Empieza a ser fascinante cuando puedes tocarla. ¿Tocarla? Sí. Toma esta vela y ve al monumento del Congreso Mundial de Arte. O lo que queda de él. No está lejos. Ponte en contacto conmigo cuando llegues allí. Verás sobre qué trata mi lección de hoy. No me dejes de morir aquí. No nos siguen por un saco. No me dejes de morir. No me dejes de morir. Oye, oye, tú. Por favor, sácame. Por favor, por favor, por favor. Por aquí. He visto pasar mi vida ante mis ojos, pero me has salvado. Contenedor de inhibidores detectado. Contenedor de inhibidores cercano. ¡Vamos a tomar por culo y dejadme en paz, ¿queréis? ¡Vamos a tomar por culo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Genial, otro ladrón de agua, justo lo que necesitaba Entre tanto ladrón y tanto veneno, me voy a acabar arruinando Estoy aquí porque un tipo llamado Julian dice que le vendiste agua envenenada Yo no he envenenado nada, ¿estamos? Julian dice otra cosa Claro, voy a hacerle caso al tipo que me vendió harina mezclada con yeso Si no eres un ladrón, ¿cómo es que andas con infectados? Tengo que acabar con esas cosas de ahí abajo Si no, ya me puedo ir dando por muerto, esté el agua envenenada o no Vale, yo me encargo de los infectados y tú me cuentas lo que ha pasado Trato hecho Claro, trato hecho Aiden, ¿qué tal ha ido, chaval? ¿Le has cogido el gusto a la vida en la ciudad? He ido aquí y allá Sabes, las mejores fiestas serán siempre en el centro Y allí es a donde vamos Se me ha ocurrido cómo llegar hasta allí Te lo contaré todo in situ Nos vemos en el tejado cerca de la estación de metro principal ¡Bien! ¡Shh! ¡Yah! ¡Uf! 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 Vale. Estás a salvo. ¿Y ahora, qué es todo ese cuento sobre el agua? Espera. Eres uno de esos putos peregrinos. ¿Puto peregrino? Estamos a salvo. Tienes que ser un criminal. O estar de la puta olla para pasear tu culo cientos de kilómetros en un mundo plagado de víricos. Lo de puta olla lo digo con todo el respeto. Bueno, ¿qué pasa con el agua? A mi agua no le pasa nada. Un hombre del bazar ha sido envenenado y te van a señalar a ti como la diñe. ¡Mierda! Está bien. Fue un accidente, ¿vale? ¡Un accidente! ¿Ladrones? Siempre están robándome el agua. No podía aguantarlo más. Decidí ponerles una trampa. ¿Envenenaste el agua a propósito para matar a los ladrones? Bueno, no exactamente. No era mi intención, al menos. Hace tiempo me cargué a un vírico que llegó dando tumbos hasta aquí. Pero el puto cabrón cayó en la bañera. Todo el agua se fue a la mierda. Entonces se me ocurrió la idea de darles una lección a esos bastardos. Así que rellené unas cuantas botellas con agua zombificada y las coloqué donde fueran un objetivo fácil. No tenían que haber ido a parar al bazar. Supongo que me lié y le vendí un par de botellas a Julian. Te daré toda la harina que tengo y le añadiré alguna cosilla más. Pero no se lo digas a nadie. Me arruinaría la vida. Di la verdad y cuéntale a la gente del bazar que fue todo un accidente. ¿Es que estás, Mahara? Nadie volvería a comprarme agua en la vida. No dejaré que cuelguen a Julian por algo que no ha hecho. Que le den a Julian. Bastante tengo yo con salvar el pescuezo. Pero no se lo vas a contar a nadie. Tenemos un invitado no deseado. Es demasiado para ti. Un poco de brío, venga. Estás acabado. Hay algo para ti, hijo de puta. O algo para ti, hijo de puta. No, 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 no. Tengo algo para ti, hijo de puta. ¡Gracias! 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 ¡Más vale que te quedes donde estás! ¡Te estás metiendo en camisa de once varas! ¿Qué? Contenedor de inhibidores detentado. ¡Gracias! 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 Contenedor de inhibidores cercano. ¡Gracias! 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 Hakon Escalas mejor que cierta pirada que conocía Joder, era para verla Incluso quería escalar el edificio más alto de la ciudad La torre VNC ¿Una de tus esposas? Casi, demasiado temperamental, incluso para mí ¿Qué hay de ese camino al centro? Ah, sí, mira, desde este tejado puedes ver la base de los pacificadores ¿Me has traído aquí para ver a los pacificadores? Los pacis son tu billete de ir al centro Ya te he dicho que para llegar allí es mediante los túneles del metro Entraré y llamaré su atención para que no se fijen en el andén Y tú entras en la estación técnica del metro Hay un compartimento estanco y lo usamos para ir al circuito central ¿No podemos pedirles que me dejen pasar sin más? Ni de coña Ahora mismo toda cara nueva es el posible asesino de su comandante Me conocen, a veces comercio con ellos Les traigo linternas de las chicas y productos de las zonas oscuras Puede que haya infectados, pero nada con lo que un peregrino no pueda lidiar Cuando llegues a la estación, avísame Ahora duerme un poco, saldrás más tarde esta noche Cuando haya menos infectados en los túneles Hakon, hay una criatura que no había visto antes ¿Qué pinta tiene? No es muy grande, extremadamente rápida Probablemente se trate de un uijizo A veces llevan cosas interesantes Pero tienes que ser un cazador hábil para atrapar uno Ahora no es el mejor momento, Aiden Ve a los túneles Aiden ¡Gracias! 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 Estoy en el túnel. Vale, ahora cuidado con los infectados. Podría haber unos pocos o unas pocas docenas. Ya estoy en la base de los Pazis. Lanzaré una bengala ultravioleta para que veas cómo llegar a la estación principal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ordenador de inhibidores detectado! ¡Gracias! 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 Conjelador de inhibidores detectado. ¡Gracias! 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 Hakon, he llegado a la bengala. Mira a tu alrededor. El túnel técnico que va a la estación principal debería estar bien iluminado. Ya he atraído a los guardias arriba. Les daré la tabarra mientras entras. ¡Mierda! ¡Hakon! ¡Tengo un problema aquí! ¡Hakon! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Je gu en Centers! ¡C Ep! Sí, no es broma, han matado a nuestro comandante, así que manden breve a la guardia, aunque acabemos de ir con vos. Vale, vale, tranquilo. ¿Te doy dos paquetes? Y ni un cigarrillo más. Eh, pasando entonces. Adiós. Espera, yo no tengo nada de hacer fotos como anticipo. ¿He dicho qué? Ah, qué coño. Bien, eh. No tengo nada de hacer fotos como anticipo. Pensadlo, y vuelvo. Estoy en el andén. Abre el compartimento, estaré en un segundo. 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 No tiene aspecto de renegado. No tiene aspecto de renegado. ¿Qué hacías en nuestra base? Solo quiero ir al centro de la ciudad. ¿El centro? El túnel va a estar cerrado hasta que entreguéis a los asesinos de Lucas. Escoria del bazar. ¿Cómo es posible que nadie viera o huyera nada y de algún modo os olvidarais de la prohibición del pasaje? Quizá empecemos a castigarte cortándote las manos. Eso haría que mejorara tu memoria, ¿no? ¿Qué estabas haciendo hace cuatro días? Soy un peregrino. Hace cuatro días estaba a cientos de kilómetros de aquí. Ya basta, Anderson. Necesitamos la verdad y no la conseguirás a fuerza de coacción. Pero el comandante Lucas decía siempre... Lucas ahora está muerto y yo estoy al mando. Has leído los informes. Hace poco apareció un peregrino en el bazar. Parece que nos está mintiendo. Déjenos, sargento. Quiero hablar con él a solas. ¿De dónde vienes? De Crosdale River. Eso está a más de 1.500 kilómetros de aquí. De hecho, más de 2.000. Los puentes de autopista colapsaron. No hay caminos directos. Y has conseguido llegar hasta aquí. Impresionante. ¿Cómo están las cosas por ahí estos días? ¿Cómo están las cosas fuera de los muros? Nunca se sabe de dónde va a venir el peligro. Siempre hay nuevos territorios. Nuevas amenazas. ¿Y viniste aquí buscando cobijo? Vine en busca de alguien. Y se dice que hay muchos supervivientes en Viledor. ¿Estás buscando a alguien? A lo mejor puedo ayudarte. Pero no será gratis. Hago muchos intercambios. ¿Qué necesitas? No te andas con tonterías. Me gusta. El túnel estará cerrado hasta que encuentre al asesino del comandante. El comandante Lucas. Su cuerpo apareció en el bazar. Horriblemente mutilado. La gente del bazar no está poniendo las cosas fáciles. Son orgullosos y leales. Se niegan a entregar a nadie. Pero el mando ha perdido la paciencia. Tengo órdenes desde arriba, peregrino. Si los habitantes de Olviledor siguen con su revuelta, nuestro ejército vendrá aquí y quemará el bazar hasta que no quede ni rastro de él. Preferiría evitarlo. ¿Qué necesitas de mí? Lucas tenía un arma. Una nudillera llamada el Lázaro. Esta es la clave para encontrar al asesino. Si descubres algo sobre el Lázaro, dímelo. Y sin duda, te devolveré el favor. Tiene mucho valor. Y no la encontramos junto a su cuerpo. Creo que se la ha llevado a alguien del bazar. Si encuentro esa arma, ¿me dejaréis pasar al centro? No es tan fácil. Viledor ha sufrido mucho. Primero quedó aislado del mundo exterior por la infección. Luego los muros se convirtieron en su salvación. Pero la gente ha aprendido a no fiarse fácilmente. No abriré el pasaje hasta que haya atrapado al asesino. Pero si encuentras el Lázaro, lo recordaré. ¿Serás el primero en pasar una vez se haya hecho justicia? Parece que no tengo alternativa. Lo intentaré. Mira a tu alrededor. Pregunta a la gente. Y no vuelvas con las manos vacías. Suerte. No puedo ver. ¡Vamos! Eden, colega, me alegro de que estés vivo. Sí, me cogieron e interrogaron. Bien, no te han matado. Vente para afuera. Deja de perder... Entonces, ¿qué querían de ti? Aitor dijo que me dejaría pasar por el centro, si le ayudaba. ¿Qué? ¿Con qué le tienes que ayudar? Quiere que encuentre el arma de Lucas, el Lázaro. Desapareció de la escena del crimen y cree que encontrarla ayudará a encontrar al asesino. Lázaro, ¿eh? Es un puño americano ostentoso, ¿verdad? Conozco a Unotas que trafica artículos robados y mierdas similares. ¿Un perista? Perista tiempo parcial, timador a jornada completa. Sin talento, hay que decirlo. Ahora mismo tiene deudas con media ciudad. Si alguien enviledor es lo bastante imbécil para comprar un arma de los Pazis, es él. ¿Cómo se llama? Hubert Kerbatsos, también conocido como Hubert el Lerdo. Cada día se establece en el molino cercano y espera clientes. Puede que venda alcohol y maría a los Pazis. Si quieres encontrar el Lázaro, habla con Hubi. Yo seguiré otras pistas. Vale, seguimos en contacto. ¿Ah? Estábado. ¿Duele? ¿Duele? No, no soy yo. También estoy esperando a Hubie, así que a la cola. Vale, ¿sabes cuándo llegará? Puede que en una hora, puede que dos. Con el lerdo nunca se sabe. Pero hay que decir que tiene el mejor aguardiente casero. La espera merece la pena. No tengo otra cosa que hacer que esperar, supongo. ¿Eh? ¿Eres Hubert? ¿Quién pregunta? Un cliente. Quiero comprar algo. ¿Eh? ¿Eres el forastero al que querían colgar, verdad? ¡Eh, Hubie! ¡Tienes un cliente especial! ¡Es ese peregrino del bazar! ¡Espera! ¡Solo quiero comprar algo! Entonces ese era Hubie, ¿verdad? Sí. Al parecer tenía una cita importante con otro cliente. Ya, claro. ¿Qué? ¡Hacon! ¡Está huyendo! Muy propio de Hubie. Espera un segundo. Lo veo. Ese imbécil va corriendo hacia el noreste. Espero que Aitor tenga un plan para solucionar el problema. Corre, Aiden. Ya casi lo tienes. No, 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 no. ¡Hacon! ¡Hacon! No está aquí. ¡Imposible! Lo vi justo ahí. Esa rata debe de estar escondiéndose. Mira alrededor. Espera, lo veo. Está trepando. ¿Ves ese edificio del S ahí? Está subiendo al tejado. No va. ¡P Coach! ¡Contenedor de inhibidores detectado! Joder, lo he perdido Pero tiene que estar en ese tejado ahí Encuéntralo Hubert, solo quiero hablar Condenedor de inhibidores No me hagas daño, no sé nada ¿Sobre qué? Aún no te he preguntado nada No sé nada de nada, lo juro Me han dicho que eres un perista ¿Perista? Ni de coña, vendedor de artículos de segunda mano igual Busco el Lázaro, era de Lucas, el difunto comandante de los pacificadores Y no intentes colarme que no sabes quién es Lucas Muy bien ¿Sabes algo sobre el Lázaro? ¿Estás de coña? Aunque me hubiesen ofrecido ese puño americano, lo habría rechazado No soy idiota, esa arma es demasiado problemática ahora mismo ¿Cómo sabes que el Lázaro es un puño americano? No dije nada de eso Vamos, todo el mundo conocía el amoroso guante de Lucas No hacía más que lucirlo Si alguien creyese que lo tengo, también podría pensar que maté a Lucas ¡Y una mierda! Pero alguien intentó vendértelo, ¿verdad? Ya te lo he dicho yo Vale, vale Quizá lo intentaron Pero no puedo decirte quién fue Piensa en la confidencialidad de los clientes Deja de tocarme los cojones Dímelo Se llama Maya La conocí en el bloque de viviendas de Midpacking Square Cerca de la vieja carnicería Pero no sé nada más Déjame en paz Queda encima de unos barracones o algo así Puedo encontrarlo Hakon Hubert dice que alguien intentó venderle el Lázaro ¿Conoces a una tal Maya? No, y es raro porque pensaba que conocía a todas las mujeres de por aquí Voy hacia Midpacking Square ¿Midpacking Square? Ese sitio está hecho mierda Hay unos barracones que el ejército montó en el 23 cuando todo se fue a tomar por culo Creo que ella está en uno de los edificios que quedan por encima Vale, mantente en contacto colega Vale, never mind Solo Episode 6 Raa ¿Por qué Todas 美 ¿Por qué S Aquí Aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay gracia, joder! Una cloaca, sí. Eh, chavales, estoy buscando a una mujer llamada Maya. ¿Qué es tan gracioso? Maya no es una mayor. No es más que una niña. ¿Tú eres quien intentó venderle un arma de los pacificadores a Hubert? Sí, pero ese capullo no la quiso. Se puso atacado y me echó. ¿Cómo conseguiste un arma de los pacificadores? La encontramos todos. Iba por ahí con estos capullos y nos encontramos un cadáver. Pásame mudo. Estaba completamente seco. Rebuscamos y yo cogí el cachirulo de metal porque imaginé que alguien soltaría una pasta por él. Maya, necesito esa arma. Es muy importante. Pasta por él. ¿Esperas que te dé el cacharro de metal sin más? ¿Se te ha ido la olla? Sí. El verdadero nombre de ese cachirulo es Lázaro y pertenecía a un pacificador muy importante. Podríamos entrar en guerra si no lo devolvemos. Ayúdanos a encontrar al asesino. Vale. Te daré la estúpida arma. Pero por 500. Eso es mucho dinero, chavala. ¿Oye? Claro que lo es. La vida es muy cara. Cara. Tengo que comprar agua y un marcador para mi hermano. Cumplo 12 años pronto, ¿sabes? Puedo darte 10 y es mi última oferta. ¿Ves? Acepto. Nadie quería comprarlo, de todos modos. Hacón. Tengo el Lázaro. Guay, llévaselo a Aitor. Será todo un regalo de cumpleaños. Aunque no tengo ni pa' jolera idea de cuándo nació ese imbécil. Estaré cerca del metro. Vale. 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 Volve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El peregrino ha vuelto. Espero que no con las manos vacías. Encontré el Lázaro. Vaya, yo tenía razón. Puedes abrir puertas que a nosotros se nos resistían. ¿Dónde está el cabrón que lo tenía? En Midpacking Square. No lo habrás dejado escapar, ¿verdad? Podría ser el asesino. Era una chica. Tiene unos diez años. No le mató. Solo saqueó el cazáver. ¡Alto! Ya volveremos a ello. Déjanos. He hecho lo que querías. Te toca. Llévame al centro. No tengo el rango necesario para abrir el túnel al circuito central, peregrino. Los mandos quieren que encuentre al asesino. ¡Aitor, me lo prometiste! Calma, peregrino. Cumplo mis promesas. Primero, acepta esto. Una muestra de gratitud. ¡Aitor! Tengo que llegar al centro. ¿Lo pillas? Estás buscando a alguien, ¿no? Yo también quiero ir al circuito central. Mi mujer e hijos están allí y no puedo protegerlos porque estoy aquí atrapado. El túnel se abrirá cuando encuentre al asesino, ¿está claro? Puedes ayudarme o puedes esperar a que lo encuentre yo. Veo restos de sangre en las cuchillas de Lázaro. Lucas se las arregló para herir a su asesino antes de morir. Ese desgraciado ha de tener un buen tajo. Si lo encuentras, no solo me estarás ayudando, también te estarás ayudando a ti mismo. Vale. ¿Tienes algún sospechoso? El comandante fue asesinado en el bazar. Tuvo que ser alguno de ellos. Buscaré al asesino de Lucas. ¡Espléndido! Ese es tu billete al centro. Vuelve al bazar. ¿Algo más que debas saber antes de irme? Sí, de hecho. Pero esto es altamente secreto. No se lo digas a nadie. Suena serio. Quienquiera que mató a Lucas se llevó un pequeño trofeo. Cortó el tatuaje de su puto brazo. ¿Hicieron cortes en su cadáver? Hay que estar puto enfermo. Ya te digo, si mis hombres se enteran de que profanaron a Lucas de esa manera, se les irá. Sería la guerra total. Te lo digo, porque si encuentras ese pequeño trofeo, habrás encontrado al puto enfermo que mató a Lucas. De acuerdo, voy inmediatamente. Aiden, ¿sigues vivo? ¿Estabas preocupado por mí? Claro. Espero mucho de ti, Aiden. Aitor quiere que encuentre al asesino de Lucas. Solo entonces me ayudará a llegar al centro. ¿Te toca hacer su trabajo sucio? Bueno, no me sorprende. Me dijo que empezaste en el bazar. Para sorpresa de nadie, los Pazis y el bazar se odian a muerte. Solo hay dos personas con peso en el bazar. Una es ese predicador venido arriba, Cal. De él estoy al tanto. ¿Quién más? Sophie, su mano derecha. Es capaz de tratar con los miembros más rebeldes del bazar. Le ayuda a mantener el control. También está Dodger, un matón local. Sabe mucho sobre quién, cuándo y con quién. Y los bandidos liderados por Joe, pero tienen miedo de los pacificadores. Vale, yo iré a hablar con Sophie y tú encárgate de Cal. A no ser que prefieras a la chica. Sophie, no es mi tipo, ¿sabes? ¿Y cabezota? Ya verás. ¿Qué? Ahora de que los guerrillas se ocupen del problema de la paz. Tenemos que recuperar ese borde. Joder, joder, ¿qué significa joder? Se cubre la retaguardia, avanza. Condenedor de inhibidores, Zedal. Condenedor de inhibidores, Zedal. Condenedor de inhibidores, Zedal. ¿Eh? ¿Tú quién coño eres? Tranquilo, jefe. No es un pati. ¿Cómo lo sabes? Están todo el rato danzando por aquí. Es ese forastero, el peregrino. ¿Qué? ¿Es de fuera de los muros? No me jodas. No sé qué te trae por aquí, pero ándate con cuidado. Y no te acerques a los pacificadores. No son amigos de nadie. Esta vez con un biomarcador. Cal me pidió que te llevara a conocerle si aparecías por aquí. Es un avance después de querer colgarme. Y recordad, la humanidad creó una civilización que resultó ser un coloso con pies de barro. No podemos cometer los mismos errores. No quería, tenía que hacerlo. Eras una amenaza para todo el mundo. ¿Cómo no? No escuchéis las ideologías vomitadas por necios que aspiran a reconstruir. No habrá reconstrucción. ¿Quién iba a imaginarlo? Un peregrino en el bazar. Bienvenido. Sí, sigo vivo. A pesar de tus intentos. Está claro que me guardas rencor. Pero si estuvieras en mi lugar, lo entenderías. Somos responsables de la seguridad de nuestra comunidad. Y tratamos esto seriamente. Por eso hicimos lo que hicimos. Espero que nos perdones. Dime, ¿cómo están las cosas en el mundo exterior estos días? ¿Todo lo que quieres de mí es cotilleo, Cal? No. Pero vienes de fuera y estás paseándote entre mi rebaño. Así que, para entendernos, necesito saber si eres una oveja o un lobo. ¿Qué eres? No es que me apasione esta metáfora. Ah, sí. Ya veo. Los peregrinos no son gente de metáforas o poesía. Son más de actuar. Sí, hablando de actuar, estoy buscando a Sophie. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Si se puede saber. ¿Qué es lo que se puede saber? ¿Qué es lo que se puede saber? ¿Qué es lo que se puede saber? ¿Le traigo un paquete? Nah. ¿Perdona? Sophie no conoce a nadie fuera de Viledor. Nació y se crió aquí. Probablemente es por eso por lo que se preocupa tanto de este lugar. Me es de mucha ayuda. Así que, a no ser que sea un paquete de la calle de al lado, he descubierto tu farol. ¿Quién dice que es un farol? Lo digo yo. Se ve a kilómetros. Pero vale, te diré dónde está. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sean cuáles sean tus intenciones, incluso si son hostiles, sabrá encargarse de ti. Nos encargaremos de ti, igual que lo hicimos anteriormente, peregrino. Ve por allí. Verás a un hombre gigantesco. Es Herman, su guardaespaldas. Sophie no andará lejos. Gracias. ¿A que no era tan difícil? No me vuelvas a mentir, peregrino. Después de todo, yo no te estoy mintiendo. Solo quiero que me devuelvas la cortesía. Colega, que sed tengo. Sophie, ¿podemos hablar? No le hagas daño, Herman. Deja que hable. Aiden, eres ese peregrino que llegó a la ciudad hace poco. Desde luego, estás bien informada. No tengo otra opción. Estoy a cargo de la seguridad aquí. Además, ayer hiciste una buena entrada. Estoy buscando trabajo. ¿Sabes de alguno? ¿Buscando trabajo? Solo trabajo con gente de confianza. Has venido de fuera. Querían colgarte. Nadie dice nada bueno de ti, peregrino. ¿Quieres que confíe en ti? Habla con la gente del bazar. Ve si puedes ganar su confianza. Si es así, entonces quizás me hagas cambiar de opinión. No sé qué estará pasando en el circuito. Una vez has plantado camomila, es buena para la digestión. ¿Camomila? Si no consigo ni roces de hostiga. ¿Tobby? Disculpa, señor. ¿Has visto un perro por alguna parte? Es bastante grande, de pelo negro y grueso. Persigue pelotas como un cachorro, pero es bastante viejo en realidad. No, no he visto ningún perro por aquí. Toby es un perro callejero. Lo traería a casa, pero mi tío no me... Oye, chaval, es que tengo prisa. Gracias. Oh, juega conmigo, pero no se acerca desconocido. Lo tendré en cuenta. Vaya chaval más cansino. Pero cae su comandante y lo ponen todo para arriba. Me pregunto quién mató a Lucas. Si me preguntas a mí, los promos pacificadores lo mataron. Irás y al sitio de que haber testigo. ¿Qué ha asesinado animal? Me quedé incumbrado en el chingón. ¿Qué ha asesinado animal? 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 No ha habido suerte. No es cuestión de suerte, chaval, sino de personalidad. ¿Como la tuya? Mmm, qué huevos. Bien, vale. ¿Quién sea esa alma hambrienta tuya? ¿Tienes algún trabajo disponible? Dale el currículum a mi secretaria y ya te llamaremos. Venga, no me jodas. Hablo en serio. Para entrar aquí así, como si el local fuese tuyo, hay que tenerlos como ruedas de camión. Bueno, esa es mi clase de hombre. O debería decir de peregrino. Vale. Puede que tenga un pequeño encargo para un tipo duro como tú. Encárgate de esto y veremos si vale la pena conocerte. ¿Qué necesitas? Nada complicado. Necesito que vayas a ver a un tipo que se ha retrasado con mi pedido. Lleva un par de días sin dar señales de vida. Puede que me esté evitando. Normalmente no me hace esperar. Nadie lo hace. ¿Quién es el tipo? Hubert. Hubie el lerdo, lo llamamos. Me lo he cruzado. Hace honor al mote. Necesito que averigües qué coño le pasa esta vez. Vale. Volveré una vez haya hablado con él. Vive en el edificio más alto cerca de Trinity Court, en frente del bazar, en Horshaw. No tiene pérdida. Pero llegar hasta allí es otra historia. Puedo arreglármelas. Cuando llegues, dile la contraseña Sayonara, para que sepa que te mando yo. Ok. Soy Demian. Aiden. Eres nuevo por aquí, ¿verdad? ¿Acaso importa? Conozco a toda la gente que hay en este vertedero, pero a ti no te conozco. Eso será porque acabo de llegar a la ciudad. ¿En serio? ¡Guau! Tiene mérito. Tengo entendido que fuera de los muros es un infierno. ¿Y eso qué tiene que ver con el trabajo? Nada, amigo. Solo te estoy tanteando. Y me gusta lo que he tanteado por el momento. Sobre el trabajo, lo primero y más importante es que requiere cierta discreción por tu parte. Te encargarás de asuntos para mis socios y esos asuntos son suyos y solo suyos. Ve a ver a mis socios al oeste de Quarrient. Ellos te darán más detalles. Entendido. Iré a hablar con ellos. No los hagas esperar. Solo te estoy dando información. Y entre nosotros. No te arrepentirás. ¿Puedo ayudarte? Eso espero. Estoy buscando trabajo. Lo siento, la cosecha ya ha terminado. El grano está molido. Ya veo. Gracias. Espera. Toma. Un poco de dulce para que alegres esa cara. Mamá. ¿No sabes quién es ese? Es un peregrino. No es un criminal, Benny. Debemos juzgar a la gente con nuestros propios corazones y ojos. Y no basados en rumores o en... Gracias. Llevo meses sin ver a mis hijos por culpa de este ridículo bloqueo del centro. ¿Qué pasa? El agua ha causado dos muertes. La del marido de Bevin y la de Hans, el cazador. Han acusado a Julian de los asesinatos por envenenar el agua. Aiden, por favor, diles que no fui yo. Julian es inocente. Un vírico cayó en el agua del proveedor. ¿Lo jurarías ante el consejo del bazar? Sin duda. Bueno, mi trabajo aquí ha terminado. Oye, Ana, siento lo de tu marido. ¿Dónde está el proveedor? Tiene que pagar por lo que ha hecho. Está muerto. Yo... Yo lo maté. Parece que se ha repartido justicia. Vámonos, Ana. No pasa nada. Te perdono. Han estado a punto de colgarme. Gracias, Aiden. Te doy la mitad de mi harina. ¿La harina mezclada con yeso? ¿Eh? Ah, no. ¿Dónde has escuchado eso? Bueno, sí, una vez, pero... Quédate el yeso. Págame y estamos en paz. Muy bien. Se lo diré a Bebin. ¿Te diréis todo eso? Yo no. Siempre lo he sabido. Gracias, Aiden. ¡Just le systémbra de la mano! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!